Me fuiste en el venado, en cada sueño donde estaba Y nadie lo buscaba, nadie lo daño así Que me gustaba, si no me vas a vivir Y nadie lo buscaba, nadie lo vea tan feliz Que yo cumplí no sabía lo de mí Y nadie lo buscaba, nadie lo vea tan feliz Que yo cumplí no sabía lo de mí